Este compromiso ya tenemos allí entonces a Esteban Zamuria Compatiendo con el entrenador del equipo ganador Sí, efectivamente aquí estamos con Nahuel Bernabéi Un triunfo importante por arrancar el torneo en casa con triunfo Además de un compromiso bien disputado tácticamente Con cosas muy importantes para destacar Sí, la verdad que es un partido sufrido Sufrimos más de la cuenta, creo que lo tendríamos que haber No lo pudimos liquidar antes y bueno, Puerto Plata con el correr de los minutos Se fue agrandando y nos costó un poquito y llegaron al empate Pero el carácter, la entrega, el sacrificio y sobre todo el buen juego que planteó el equipo La verdad que a uno lo enorgullece porque respetaron una idea Y respetaron una manera, cuando más difícil estaba el partido Siguieron jugando de la misma manera lo que queríamos Y bueno, como decía, una victoria que por ahí sufrimos más de la cuenta Hablabas siempre de tratar de ampliar la cancha Sobre todo en los primeros pasajes del partido Donde se estaban quedando como cortos en el tema de la Posesión de la pelota, en el transporte Entonces hablabas mucho sobre todo para que trataran de ampliar Y jugaran por el costado derecho Sí, sí, quizás los extremos empezaron un poquito cerrados Y el partido estaba para ir para afuera, para empezar a saltar un poquito de línea Y bueno, generamos muchísimas situaciones de gol de esa manera Pero contento, contento porque ganamos con nuestra idea y con nuestra filosofía Y a mí eso me enorgullece y agradecer al grupo por esa entrega En el segundo tiempo hablas de que no merecieron sufrir tanto Para conseguir la victoria Pero también hay que darle crédito un tanto al rival Tomando en cuenta que hizo un replanteo bastante interesante Y empezó a ser mucho más protagonista durante el desarrollo Sobre todo el tramo final Sí, totalmente Porque veía que nosotros no liquidábamos el partido Veía que por ahí teníamos la situación Y no hacíamos nada Nos definíamos el partido Y el rival va creciendo Ve que no lo liquidás Ve que no lo liquidás Y empieza a crecer Y nosotros habíamos hecho el desgaste Y bueno Como te decía, Puerto Plata llegó al empate Pero bueno, lo fuimos a buscar Como desde el primer minuto Nunca renunciamos, ni siquiera perdiendo Ganando, perdón Y entonces Entre acomodarse y quedarse con el empate Decidimos ir a buscarlo Ahora, Bacoa será el próximo rival Ayer viste algo de lo que puede ofrecer el equipo de esa localidad Y puede ser un compromiso bastante interesante Tomando en cuenta que se convierte también en una especie de mini derbi Es el derbi de acá Yo cuando llegué aquí no pensé que era tanta la rivalidad Y es un clásico No importa que nosotros hoy hayamos ganado Y ellos no hayan conseguido ayer la victoria Pero es un clásico Y los clásicos se juegan Son partidos aparte Claro que lo estuvimos viendo Lo vamos a analizar en la semana Ya mañana Es empezar a trabajar en el próximo partido Van a ser todos durísimos Y empezar ganando Da un crédito muy grande Porque vamos con la confianza Pero como te digo Es un clásico Es un partido totalmente aparte Vamos a enfrentar a un gran equipo Que tiene un gran entrenador Entonces va a ser un partido muy duro Como fue el de hoy Felicitaciones, profesor Muchas gracias Un abrazo grande Y saludos en Argentina A toda la familia y los amigos Bernabéi, entrenador del conjunto atlético de Belga Real Gracias Gracias Gracias.